Música Mañillo del 98, 30 de julio, 4 días A rovesa en la vida, Dios le ha recogido la vida En un trágico accidente, es una tierra locaria Como su cuerpo de gama, la mente estaba muy triste La polvo, la guía y la tu nariz A mí me hicieron a costar, la polvo y la tuya en tu piel La polvo, la guía y la tuya en tu piel La polvo, la guía y la tuya en tu piel A mí me hicieron a costar, la guía y la tuya en tu piel La polvo, la guía y la tuya en tu piel La polvo, la guía y la tuya en tu piel Y luego venidos con él, esa no sigue suyo y no va No queremos ver los tiempos, esa no puede faltar Ahí desean salidosos, pero el amigo me metró Con Juan Manuel Sánchez Ramírez, de San Miguel Cuyucurá Cuando me dije con todos, no debemos extrañar Que yo le llego, querido, me voy a ver por su patada Que yo le llego, bien querida, que yo le llego, no voy a esperar ¡Vengan a los casinos! ¡Con muchísimo gusto! ¡Vamos a tomar música! ¡En la voluntad! ¡La voluntad! ¡La voluntad! ¡La voluntad! ¡La voluntad! ¡La voluntad! ¡Buenos amigos! publishers ¡Venos amigos! ¡En la voluntad también, muchos de ustedes! ¡Xachos alegres también a los amigos! ¡Un conclusion! ¡Ahien está, gracias! ¡La viejas OUT! ¡La gente de Campeones! ¡Mamí como la queda nos viene la de Porfeo! De este lado la herpedidora para la gente de Naravajas Jalisco, ahí está un saludo también, muy especial Claro! ¡Sochitl! Con cariño, vamos a dedicarle yo también Poco un poquito, ¿cuál? La retenidora de una vez ¡Adiós, vámonos!